Oficial auxiliar, ayudante, perdón, Valeria Montero, que nos va a explicar y nos va a relatar más o menos cuál es la información que tienen, porque tenemos que tener en cuenta que esto está bajo, es una causa, está en investigación por parte de la Fiscalía de Atentados contra las Personas. Ahora sí, oficial, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió hoy acá en la ciudad? Muy cerca de acá de la comisaría. Sí, bueno, en horas de la mañana, más precisamente a las 10 y 40, en Barrio Los Tarcos, calle Don Bosco, esta calle sería paralela a la ruta 321 de la ciudad de Lourdes. Recibimos un llamado a teléfono y cuando nos informaban de que había una persona sin vida detrás del salón de fiesta Narciso, es por ello que de inmediato nos trasladamos el móvil y una vez presente en el lugar pudimos contactar la información recibida y se trataría en primera instancia de un accidente laboral. Hay dos personas involucradas en este accidente, uno es Omar Antonio González, que lamentablemente fallece, tenía 57 años, y como es Lindor Ruiz, de 62, que está internado. Sí, el señor Lindor Ruiz es oriundo de Reducción, Barrio San Ramón, y él se encuentra internado en el hospital Padilla en estado crítico. Bien. ¿Qué es lo que se sabe o qué es lo que ustedes pudieron recabar, qué información cuando llegan al lugar? ¿Cómo podría haber sucedido esto? Y en el momento que nosotros arribamos al lugar no había testigos, y lo que más o menos se cree de primera instancia es que fue un accidente laboral. ¿Por qué? Porque a unos metros están en el suelo tiradas unas herramientas. Ajá. A unos 5 metros aproximadamente está el cuerpo sin vida del señor González, y a unos 5 metros o un poco más estarían los dos tractores. Bien. Había versiones oficiales, sin entrar en detalles, pero que esta persona que murió, Omar Antonio González, habría sido lesionado por las cuchillas. Usted me está diciendo que no, que aparentemente fue porque... Claro, un aplastamiento. No hubo estos cortes, como se decía en un principio. Al señor que está sin vida no tenía amputación, pero yo desconozco con respecto al señor que está en el hospital. Exactamente. Bueno, hubo también una situación complicada con la familia, eso se pudo resolver rápido. Sí, sí, ya se pudo resolver gracias a Dios. Bien, bien. Oficial, muchas gracias. No, bueno. Muchas gracias. Bueno, Laura, ahí tenías más o menos un resumen de lo que sucedió hoy a la mañana. Damos nuestras condolencias nuevamente a la familia por este trágico hecho ocurrido allí en la ciudad de Lules, que enluta de una u otra manera a la sociedad por la manera que se han dado a conocer los hechos. Así es, Laura, y también te sumo información con respecto a Lindor Ruiz. Este hombre de 62 años está internado, fue derivado desde acá al hospital Padilla directamente. Está con politraumatismos graves, con asistencia respiratoria mecánica y con drogas vasoactivas. Está en un estado muy, muy crítico. Hace minutos nada más estuve, y le agradecemos, estuve hablando con la subdirectora del hospital Padilla, que es la doctora Alasio y me pasó la información. Así que, bueno, esperemos que este tratamiento paliativo que está recibiendo en estos momentos cause efecto y pueda sobrevivir o pueda evolucionar para bien. Ay, ojalá, ojalá así sea. Sí. Lo vamos a poner en oraciones. Bueno, Alvarito, muchísimas gracias por tu trabajo, por el compromiso. Tuviste que viajar con inmediatez allí a la ciudad de Lules. Es el panorama que seguramente viven las familias, los mismos vecinos de la ciudad. Son muy feas, son muy tristes. Exactamente, había versiones dando vuelta, que es por parte de la familia de González, el fallecido que hablaba no de un accidente, sino de otra situación un poco más complicada, porque habría, lo vamos a poner en potencial, una mala relación entre la otra persona que está internada en estos momentos, pero bueno, eso es versión de la familia. Vamos a ver cómo avanza, en este caso, la fiscalía de atentados contra las personas, que es quien está a cargo de esta causa, como lo decía también acá la oficial. Por ahora sería un accidente laboral, aparentemente, pero como siempre decimos, tiene que actuar la justicia y decidirlo. Gracias.